La última, Chemo, y es una pregunta. Chemo, ¿es la única casaca que tienes? Sí, pero tú también es la única camisa que tienes. Sí, siempre te veo con esa camisa. Te voy a hacer un favor. Voy a hablar con Don Pepe para que te regale una. Ok, ok.